Hola amigos, ¿cómo están? Soy Chariel y estoy aquí para conversar con ustedes acerca del mensaje de la semana que viene de parte de las 22 cartas de Arcángeles para la semana que va de hoy 23 al fin de mes 28 de febrero del 2019. Así que ya tengo aquí mis 22 cartas de Arcángeles y vamos a mezclar nuestras cartas para ver qué nos dicen los Arcángeles para esta semana. Así que voy mezclando mis cartas pidiéndole a nuestros amados 22 Arcángeles, que son los 22 aspectos del Dios mismo, que nos hablen y que nos den un consejo para esta semana aplicable a todas las personas que vayan a escuchar y compartir también este vídeo. Vamos a ver qué carta nos va a hablar primero y tenemos aquí al Arcángel Madre Sofía. El Arcángel Madre Sofía nos habla de aquella energía femenina que esta semana nos va a tocar activar. La energía femenina puede estar dentro no solo de la mujer, sino también del varón, ya que tanto hombre como mujer tenemos energía masculina y energía femenina. La energía femenina tiene que ver mucho con la maternidad, tiene mucho que ver también con la nutrición, tiene mucho que ver con el sentido de protección, con nuestro instinto maternal, con las ganas que muchas veces tenemos de unificar a nuestra propia familia, de cuidarla, de poner nuestra casa bonita, de preparar algo que de repente permita que vengan los padres, hermanos, sobrinos. Entonces esta semana es una semana para aperturar el corazón a través de la energía femenina en la conciencia de que cuanto más podemos dar cosas para nutrir a los demás, nos estamos nutriendo a nosotros mismos. Y además de que es una etapa, ya que estamos terminando la luna llena para la fase de cuarto menguante, es una etapa en donde vamos a terminar un ciclo, de alguna manera, en nuestra vida, pero unificando los conceptos muy arraigados que podemos tener muchos de nosotros desde la concepción, en el sentido de que hay una gran cantidad de información que tenemos todos que viene, inclusive desde el momento en que nuestra madre estaba gestando. Desde aquel momento en donde nuestra mamá nos iba transmitiendo todas sus emociones, todos sus pensamientos, todo eso nosotros lo íbamos recepcionando al estar en el vientre de mamá. También es una semana bastante propicia para limpiar memorias e información que vienen desde la gestación. Y si tú eres mujer, ¿sí? Este mensaje también va para ti. Si tú eres mujer, es el momento de empoderarte, es el momento de tomar tu poder, de tomar conciencia del gran poder que tiene la mujer en la maternidad, pero también es el momento de procrear, es el momento de ir procreando y de ir dándole vida a un sueño o a un proyecto que tú puedas tener muy dentro de ti, que de repente todavía no te has animado a lanzarlo o a comentarlo o a llevarlo a cabo. Así que esta es una etapa de nacimiento, ¿sí? Pero de un nacimiento interior. Todavía no es momento de sacarlo a luz, es un momento como de irlo creando interiormente dentro de ti, muy adentro de ti, así como estuviera en tu propia matriz, en tu propio vientre. Bien, vamos a ver cuál es la otra carta que nos habla esta semana para acompañar el mensaje primero del Arcángel Madre Sofía. El Arcángel Jofiel, el Arcángel Jofiel es la carta del hijo, ¿sí? Hemos hablado antes de la madre y ahora hablamos del hijo. El hijo, ¿qué quiere decir? Que todos nosotros somos hijos. Entonces vamos a tomar conciencia un poco de nuestro aprendizaje a través de nuestra niñez como hijos dentro de un grupo familiar. Esta semana vamos a quizás tener que hacer un tratamiento con nuestro niño interior, sería muy importante. Y también vamos a trabajar por sugerencia del Arcángel Jofiel todas aquellas memorias con la palabra gatillo, llave de luz. Ya saben ustedes que a mí me gusta muchísimo trabajar con la técnica del Hoponopono. Así que en Hoponopono tenemos una palabra gatillo que se llama llave de luz que nos permite traer mucha luz e iluminación a aquellas situaciones que aparentemente están oscurecidas, aquellas situaciones en donde muchas veces no encontramos respuesta, no encontramos solución. Así que esta semana cuando sientas que muchas veces te bloquees, cuando sientas que no llegan las ideas, que no fluye la solución, aquellas cosas que te puedan estar agobiando, o que tú sientas que no encuentras la solución, vas a decir y vas a repetir la palabra llave de luz, llave de luz, llave de luz. Divinidad borra de mí todas aquellas memorias que están bloqueando mi creatividad. Asumo el 100% de mi responsabilidad ante esta situación. Pido que vengan todas las soluciones posibles y múltiples disponibles en el universo para mí y digo llave de luz, llave de luz, llave de luz. Vamos a trabajar con este decreto que os acabo de sugerir, inspiración del Arcángel Jofiel en este mismo momento. Y por otra parte también es una semana en donde, al menos aquí en mi país, muchos niños quizás muy prontito van a estar empezando la etapa del estudio porque inicia el año escolar. Así que es una semana en donde le vamos a poner mucha atención a nuestros niños, al colegio, a los útiles, a la preparación que tenemos que darle a los hijos y a los niños de la casa para iniciar este nuevo año escolar. Pero ya sabéis, es muy importante esta semana, por sugerencia del Arcángel Jofiel, hacer el tratamiento con el niño interior, encontrar nuestra misión, nuestro aprendizaje como hijos dentro de nuestro grupo familiar y por otra parte pedir mucha luz, mucha iluminación, mucha creatividad. Ven aquí también como un foquito que va expandiendo mucha luz, muchas ideas y ayudar a nuestros niños en esta nueva etapa escolar que también se está abriendo aquí, al menos en mi país en donde me encuentro ahora mismo, en la ciudad de Lima, Perú y en todo el Perú y quizás también en muchos países latinoamericanos en donde normalmente se empiezan estas épocas. Sabemos que en el otro lado del mundo, en el hemisferio norte, en estos momentos están ya los niños yendo a clases sin ningún problema, pero la sugerencia también para aquella parte del mundo es que si tienes hijos, que si tienes niños en etapa escolar, todavía estudiando en el instituto, o tienen que definir cuál es la carrera, la universidad, el programa estudiantil que van a elegir, hay que pedir mucha iluminación al Arcángel Jofiel porque el Arcángel Jofiel va a estar muy disponible del 23 al 28 de febrero para poder darnos claridad mental, para poder tener ideas verdaderamente abiertas y positivas y para ayudarnos a encontrar creativas soluciones a nuestros problemas. Vamos a ver qué otra carta nos habla. Fíjense que hasta ahora hemos tenido la carta de la madre y ahora la del hijo. ¿Y cuál será el tercer Arcángel que va a complementar el mensaje para la semana que va del 23 al 28 de febrero? Vamos a saberlo ahora mismo. La llave, la rueda del destino, ¿sí? La rueda del destino, la carta del Arcángel Kamael. El Arcángel Kamael nos habla esta semana y nos dice es muy importante que tú te sientas el verdadero conductor de tu timón, que muchas veces le damos la responsabilidad a otras personas para que sean ellos los que tomen las decisiones en nuestra vida. Hasta hay muchas personas que de repente se vuelven hasta dependientes de estar leyendo su horóscopo o de estar escuchando tal o cual persona que aconseja que va a pasar. Aquí los Arcángeles os dais una iluminación y un mensaje de estamos disponibles esta semana para que nos llamen y poder ayudarlos, pero no es un mensaje de dependencia o de voy a echarle toda la responsabilidad de lo que me pase esta semana a estos Arcángeles. No es así. Los Arcángeles en realidad nos brindan mucha energía de sabiduría, de luz, de amor, ¿sí? De unificación con nuestra alma y con nuestro ángel protector, nuestro ángel guardián, pero destacan de que cada ser humano en esta vida y en todas las encarnaciones en realidad tenemos un grado de responsabilidad por las decisiones que tomamos. Si bien es cierto, muchas personas tenemos un destino como ya pactado desde que nacemos, también muchas personas tienen la cualidad de poder decidir qué es lo que quieren hacer. Y esta semana va a ser completamente clave para que tú tomes una decisión verdaderamente importante con respecto a qué camino vas a elegir. Creo que muchas personas esta semana se van a encontrar entre dos caminos o entre una encrucijada de si hago esto o no lo hago, de si me quedo con esta persona o me separo, de si me quedo en este país o me voy, de si estudio esto o el otro, de si me voy a este trabajo o permanezco en el que estoy. Entonces va a haber una energía en donde os vais a encontrar en un momento en el que vais a tener que elegir qué decisión se va a tomar. Por lo tanto, el arcángel Kamael te va a ayudar. ¿A qué? A que tú abras bien ese ojo visor, que tú abras bien tu propia visión y puedas tomar verdaderamente decisiones de las cuales tú te vas a responsabilizar porque en realidad cada decisión nos va a abrir un camino al futuro y el futuro se hace con nuestras decisiones del presente. Por lo tanto, hay muchas cosas en este momento de tu vida que todavía no están definidas desde arriba y que solo están en tus manos, que solo dependen de ti. Así que que esta semana tus decisiones sean verdaderamente con mucha iluminación, con mucha sabiduría que el arcángel Jofiel nos lo va a dar definitivamente, con mucha certeza, con una visión abierta de a dónde queremos llegar y yo diría conectándonos verdaderamente con nuestro propósito de alma desde nuestro corazón para que no sintamos que nos estamos equivocando ante las decisiones que estamos tomando. Porque aquí la idea, queridos amigos y amigas, es que no nos arrepintamos de las decisiones que vamos a tomar y que verdaderamente nos hagamos responsables de nuestras decisiones. Por eso, en Ho'oponopono nos hacemos conscientes de la responsabilidad que cada ser humano tiene ante lo que le sucede. Cuando nos hacemos verdaderamente responsables de nuestras decisiones es cuando el universo dice bien, te has hecho responsable, entonces te vamos a ayudar. Y no te preocupes porque lo único que queríamos era saber si tú podías ser capaz de tomar esta responsabilidad. Por ejemplo, en constelaciones familiares hay muchas situaciones que vivimos que se dan a través de sucesos repetitivos por una información que viene de nuestro árbol genealógico o de nuestros ancestros, ya sea por la línea paterna o la línea materna, en donde la persona se fideliza con una información o memoria. Y, de repente, se fideliza con un excluido del árbol familiar y empieza a repetir ciertas situaciones de vida que ya se habían dado en ese familiar excluido. Y esto, pues, es un poco difícil. Muchas veces que la persona tome, digamos, la conciencia de que le está pasando algo que viene de una información atrás. Pero, en realidad, cuando somos capaces de decir ¿por qué estoy repitiendo un evento que le pasó a mi abuelo? ¿Por qué estoy repitiendo este estilo de vida que le sucedió o que lo llevó a cabo a tal o cual pariente por mi línea paterna, por mi línea materna? ¿Por qué? Cuando empezamos a hacernos conscientes de que estamos repitiendo una memoria a través de una fidelización de nuestro árbol genealógico, es cuando verdaderamente decidimos tomar aquí, como estas manitos, decidimos tomar el timón de nuestro destino porque somos capaces en realidad de tener conciencia, de despertar en ese momento y decir quiero ser capaz de cambiar mi historia. Y es allí cuando se da el libre albedrío, cuando cada uno de ustedes decide buscar un terapeuta para hacer una terapia transgeneracional, cuando buscáis un terapeuta para hacer una terapia de biomeuroemoción, cuando hacéis una terapia de hipnosis regresiva, cuando hacéis una terapia de constelaciones familiares porque en realidad es allí cuando cada uno de nosotros dice yo voy a tomar el timón de mi destino, yo soy capaz de tomar otro rumbo en esta historia de sanar esta situación repetitiva en mi árbol genealógico y definitivamente limpiar el camino de los que vienen después de mí. Así que queridos amigos vamos a concluir el mensaje con estas tres cartas primero Arcángel Madre Sofía nos dice conecta con tu energía femenina conecta con esta capacidad de sentirte madre de nutrir a los otros a través de tu propia experiencia sé capaz si eres mujer también de conectar con tu empoderamiento femenino toma el cetro de tu personalidad de todas tus capacidades de tus dones como mujer como madre como diosa como profesional si la siguiente carta nos dice es momento también quizás de mirar un poco a nuestros hijos a nuestros hijos que están en una etapa importante de aprendizaje pero si no tienes hijos sana y conecta con tu niño interior pidiendo mucha iluminación y creatividad para poder iluminar aquellas zonas vacías de ti mismo aquellas zonas que de repente están oscurecidas y en donde tú sientes que necesitas de alguna manera renovar tu creatividad y encontrar soluciones creativas y por último hacerte responsable de tus decisiones a través de tomar el control de tu destino porque cuando tomamos el control de nuestro destino le estamos diciendo al universo si me siento capaz de hacerme responsable de las decisiones quiero cambiar estos programas erróneos quiero limpiar el camino del futuro y quiero liberar esta información también a mis futuras generaciones este es el mensaje de la semana queridos amigos por aquí su amiga Ángeles Ariel ya saben que me encuentro en la ciudad de Lima Perú y a nuestros amigos que se encuentran en Lima Perú invitarlos también a dos eventos que he creado en Facebook uno que se va a dar el día 10 de marzo que es domingo a las 9 de la mañana estaremos partiendo hacia Pachacamac al sitio arqueológico de Pachacamac uno de los oráculos más importantes del imperio inca ubicado en la costa de nuestro país en Lima al sur de Lima estaremos haciendo allí no solo una visita a todo este centro arqueológico sino también estaremos realizando una meditación de conexión con los animales de poder va a estar súper lindo así que estáis todos invitados los que se encuentran en Lima y por otra parte estaremos después realizando un despacho o pago a la tierra para poder conectarnos justamente con esta energía femenina que nos recomienda Arcángel Madre Sofía agradecerle a la Pachamama por todo lo que hemos recibido y por todo lo que tiene que seguir viniendo este 2019 terminaremos en Chilca en las lagunas de Chilca que son unas lagunas medicinales geniales fenomenales además que Chilca también es un lugar estratégico para la conexión con los hermanos mayores de otros planetas si hemos recibido antiguamente también mucha conexión allí con el comandante yo recuerdo una meditación con el comandante Astar Seram hace muchos años en la zona de Chilca súper lindo y bueno lo que vamos a hacer en realidad allí es aprovechar de conectarnos con esta energía renovadora que nos da el Praña respiración profunda conexión con la tierra y conectarnos también con los elementos del agua ya que estamos en el mes Pisces en donde el elemento es agua y nuestras emociones tienen que irse limpiando y fluyendo de una manera apropiada este evento se encuentra en Facebook así que ya sabéis pueden ustedes inscribirse a través de mi Facebook que es Ángeles Sariel y cualquier información también inscribirme en mi correo electrónico ángeles Sariel arroba gmail punto com y invitarlos también a todos los que les nace sienten esta intuición esta conexión con el mundo de los ángeles y arcángeles vamos a iniciar la primera formación de las 22 cartas de arcángeles aquí en la ciudad de Lima Perú esta formación se va a realizar solo fines de semana tres sábados el 16 el 23 y el 30 de marzo si son ocho horas cada sábado y podéis escribirme también a mi correo electrónico para que puedan recibir toda la información aunque toda la información también ya se encuentra en el evento de Facebook cualquier duda amigos estamos por aquí para servirle y gracias por compartir también este vídeo y haberse suscrito a mi canal solo desearles un hermoso fin de semana que sus ángeles los iluminen y los envuelvan en una gran esfera de luz y de amor y sabat salón para todos gracias